Si es que no puedes hablar El amor que nos da de aquí Hablarás de tu verdad Te abrazarás otra vez Habla si me ofrendes Grita que siempre Te envíe a alguien que eres Y te hace feliz Si no puedes escuchar Aunque hiciste, hablaré Si no quieres, mírame Y tus ojos abrán también Sabías el amor que me das de aquí Hablarás de tu verdad Te abrazar otra vez Habla si me quieres Grita, te sientes Grita, te sientes Grita, te quieres Y te hace feliz Habla si me ofrendes Grita, te sientes Grita, te sientes Grita, te quieres Y te hace feliz Abrázame Abrázame Quiero respetar mi equidad Habla si me ofrendes Grita, te sientes Grita, te sientes Y te hace feliz Y te hace feliz Habla si me ofrendes Grita, te sientes Grita, te sientes Grita, te sientes Grita, te quieres Y te hace feliz Y te hace feliz Y te hace feliz Grita, te sientes Grita, te sientes